Críticos del rol, licenciados, sacad todos vuestra certificación de comentadores de roles, de periodistas del rol. Tenemos aquí un vídeo de Tan y Zen, en el que, ¿cuál era el contexto? Ni me acuerdo. Parece ser que le empezaba a perseguir la policía, le empezaban a empotrar excesivamente, una persecución muy tocha, y que luego pasaba una movida extrañísima con un misclic de un administrador. Vamos a ver qué ha pasado aquí. ¿Era bromita, era bromita? ¿Estás muerta? ¡No! Sobre mi cadáver. Y por supuesto, mantened el respeto, ¿vale? Como siempre, bienvenidísimos a todos, muchas gracias por estar disfrutando de estos roles conmigo, aquí acompañándome, pero podéis comentar y opinar siempre desde el respeto, ¿vale? Luego voy a hacer ronda y voy a poner modeladores nuevos, así que estad atentos, los que estéis aquí habitualmente, para decirme quiénes estáis y quién quiere ser el mod, que voy a poner unos cuantos mods, ¿de acuerdo? Así que vamos. Unos cuantos mods tóxicos. Vale, aquí ha sido la persecución. Aquí sabes que no, insistimos, aquí no hay PG vehículos, ¿vale? Aquí no hay PG en persecuciones, con lo cual, te puedes reventar y puedes seguir. Si vas a tomar una tienda, pues me piñaron. O sea, a ti no te piñan. Mierda. Muy escondido. Nos van a encerrar. Ándate. Igual, igual, lo de ponerte neones debajo de un coche está guapo, pero si eres alguien que va a ir huyendo de la policía y te quieres intentar ocultar, muy buena idea, tampoco es los neones, estos flipantes. Ándale, ándale. Es más adelante, ¿no? Ándate. ¿Cómo es posible que no se hayan visto meternos aquí? Joder, tío, es que me entiendo. ¿Cómo es posible? Tienes una puta cámara, de verdad. De todas las carreteras que hay. Vaban al único sitio que hay. Aquí ya está acusándoles de Google Maps. ¿Les está acusando de Google Maps? De todas las carreteras que hay, van al único sitio que hay salida, en serio, esto es de verdad. ¡Eh, que más está! No, pero ¿cuántos? ¿Cuántos son? Y aquí empiezan a perseguirle como 10 coches, ¿no? Son tres patrullas, en serio. Tengo tres patrullas y yéndome en serio, porque me viene de la justicia. Tres de momento, de momento van tres. Sí, son tres. Pero no pasa nada. Y todas vienen atrás. Me van a cerrar aquí al final, seguramente. Joder. Sí, tienes pinta de que sí. Tírate por ahí, sí, sí. Bueno, cualquier cosa me secuestraste, ¿vale? Lo de los boicots lo acabamos de comentar, pero creo que se vienen más cositas sobre el tema de boicots. ¡Uy! Tampoco. Todo dale, todo dale, que uno se chocó. Claro, lo de cómo les han encontrado se refería a cómo les han encontrado por esa carretera en concreto. No es que porque les han visto detrás de una piedrecita con los neones verdes, que obviamente si pasas por ahí te van a ver. Bueno, 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 bueno. Hostia, si licencio lo del licenciado de rol, lo registro. Y nos tienen que pagar cada vez que se utilice. Nos encuentran aquí y... Nos forremos. Bueno, helicóptero no hay, ¿cierto? Boom. Acaban de pasar. Dicen que es imposible que aquí les encuentren. Dicen que es imposible que ahí les encuentren. ¿Pero tendrán Google Maps? ¿Activarán el Google Maps? Se escuchan 200 sirenas. ¿Para qué? Porque suena muchísimo. Es habitual que te persiga toda la malla policial en London. Se aburren bastante y van como locos a un simple robo de coches. Pero ¿no hay un protocolo de persecuciones que limite el número de vehículos que pueden participar en una persecución? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? Ok. Están instalando el Google Maps. Espérate, ahora viene. No, vale. Están instalando la app. No hay protocolo de nada. Bueno. Bárame la mira. Están tonteando. Yo aquí no quiero mirar. Le da un apretón súper fuerte. Buenas tardes, Aarón. Báradosi, que es un apretón. Eso es como cagarse, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué coño acabas de hacer? Pues... Un mes muy confuso. Le da un apretón súper fuerte. ¿Está queriendo decir que le aprieta con la mano a su otra mano o que se está cagando encima? Piénsalo. ¿Te estás haciendo caca? ¿Qué no? ¿Cómo? No lo sentiste tan chiquito, ¿eh? Madre mía. Es que yo no uso... Pero las sirenas no se... No entiendo la referencia, ¿sabes? ¿Tú de dónde eres? Las sirenas se siguen escuchando. O sea que, cuidado. Bueno, escúchame. Bueno, adiós. Te puedes seguir apretando si quieres. ¡Eh, eh, eh! Le ha llamado subnormal por el OC. Toxicidad. Toxicidad. OC. Subnormal. Ajax. Esto es un permaband de toda una semana completa. Bueno, adiós. Ala, hay abandonado. ¿A que le hace un VDM? Uf. Uf. Las uvas se pendeja. Vale, ¿más para adelante? Vamos. Y después de esto, después de esto, parece ser que pasan más cositas. Que pasa una movida con un admin. Vamos a ver. ¿Pero qué le pasa a mí si es una patrulla abandonada? Supongo que una última tienda antes de ir. ¿Qué te parece el server de Old School? Parece de momento que lo tienen bastante bien montado. Vamos a comentar luego un rol o una movida que ha pasado en Old School. Así que, atentos. No se espermaban porque rolea con un staff. Ah, bueno. Pues perma staff. ¿Les han vuelto a ver? ¿Le van a pillar de nuevo, no? Mierda. ¿Les han visto? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar la policía? ¿Les han...? ¿Me acabas de llamar mierda en el coche? ¿Les reconocen? ¿Aquí ya te das por fugado o te pueden reconocer? Pasamos por aquí, tranquilitos. Vamos, rápido, rápido, rápido. Corre, 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 corre. Van a por ellos. Localizados. Bueno, y si no iban a por ellos, ahora están forzando... Están robando un coche al lado de la poli. ¿Esto es en serio? ¡Otra vez! ¡Hostia! 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 ¡Qué pedazo de hostia! ¿Qué coño es esto? 100%... 100% rol de choque. ¿Pero qué mierda? ¿Qué cojones? Tampoco creo que haya sido culpa de policía. No ha sido muy fortuito. ¿Qué coño es esto? Tienes toda la policía de Londres encima, ¿eh? Me parece. ¡Qué barbaridad! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pero que ya no! ¡Qué fantasía es esta! ¡Pero esto es de verdad! Bueno, pero se lo han reventado ellos solos. Ese backlit es legal. ¡Pero qué coño hace! ¡Pero, espérate! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero qué hace este colgado! ¿Pero qué? ¿Y este código 100? ¿Y este código 100 de fantasía? ¿Este código 100 de fantasía? ¿Qué cojones es esto? ¡Sí, pero no es para que quinos! ¿Qué haces? ¡Ey! Auron, explícaselo. Espera, espera, que viene otro. Auron, explícaselo. Esto va a ser un servidor serio de rol. Gracias, Auron. Me cago. ¡Ay! Es que nos han reventado el coche ya de primeras. Es uno de los mejores códigos 100 que he visto en mucho tiempo, ¿eh? ¿Sabes rutas TikTok? Porque yo no sé. ¡Hostias! ¡Hostias! Le ha planteado a Tanizen rutas TikToks. No sé cómo va a acabar esto. No sé cómo va a acabar esto. Sabéis que Tanizen es totalmente hater de las rutas TikTok. Es totalmente hater de las rutas TikTok. Tenemos un vídeo al respecto. Eh, bueno, una y otra. Bueno, hazte una y cambiamos de coche. ¿Es que se va a hacer una ruta TikTok? Estaría feísimo. Estaría feísimo. Cabarte en todo lo que se menea. Porque la gente hace rutas TikTok y acabar haciendo rutas TikTok. Estaría feísimo. No, 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 no. Tú eres más que eso, Tanizen. Pero ¿por qué me persigue un secreto ahora también? ¿Pero esto qué es? ¡No entiendo! Ah, ahora ya está el nuevo, ¿no? Ahora ya está el nuevo, ¿eh? ¿Persecución? Más fantasía. ¿Qué has hecho anteriormente? Yo no he hecho nada. Y aunque sea, en esta ciudad todo el mundo hace lo que le salga de la punta de la polla. Madre mía, vaya panda de taraos, de verdad. Vaya puta panda de putos desequilibraos mentales. Uy, 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 la toxicidad. ¿Como tú y yo? Esto es IC. Claro, estos son peor, que llevan placa. Joder, pues, corre el coche, ¿no? Para estar reventado. No se habrá hecho un fix. Joder. Uf. Pero ¿por qué me persigue un puto coche de secreta? No entiendo nada. Que he robado un coche y no he matado al papa. Bueno, pero tendrá que pedirte, o sea, explicaciones. ¿Voy a llamar a mi primo? ¿Voy a llamar a mi primo? ¿Lo llamo? ¿Qué le digo? ¿Por qué vas conduciendo ahí? Dile que necesito un tapón. Y lo peor es que todavía quiero ver, porque cuando se escapa, por lo visto, pasa una cosa rarísima con un admin. Quiero ver eso. No, ya, 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 sé que no puedo hacer fix. ¿Está ocupado? Era broma. Siempre está ocupado, da igual cuando llames. Pero, ¿qué mierda? Bienvenidos a todos, eh. Bienvenidos a todos los que estáis uniendo a la clase de rol. Y tomando asiento que llegáis al final de la clase todavía. Bueno, estamos a mitad de la clase. Esperad, esperad, esperad. Uy. El puto calvo ese chiflado. Pero esto ¿qué coño es? Pero esto ¿qué coño es? El puto calvo ese de mierda. Puto alopecico, hijo de puta. Lo de calvo... Lo de calvo es IC o AC. Lo de calvo es IC o AC, por eso. ¿Cómo sabe que es calvo si lleva gorra de policía? SMG. Mensajes de que cuelgue urgente y no es capaz de colgar. Epa. Es que es calvo IC. Vale, vale, vale. Si es calvo IC, es fenomenal. Ese es el poli. Ese es el poli del código 100 en movimiento, ¿no? Me cago en la puta. Espera que ahora me persigo un interceptor también. Esto es increíble, tío. Conor. Conor, necesitamos un tapón. Anda que también. Anda que también. Gente, ¿dónde estás? Son duros los coches. ¿Conor? Ni una puta tienda me voy a poder hacer el último día. ¡Conor, que no se te escucha nada! Ni una puta tienda me voy a poder hacer el último día. No, si hecha está hecha. No, un tapón, un tampón subnormal. ¿Cómo que un tampón? Vamos por el garaje central, por favor. Es urgente, de verdad. ¿Qué le está pidiendo? Llamo a su primo para que le hagan un tapón, un bloqueo y otro. Pero, ¿qué tampón? Ha llamado al primo sordo, ¿no? Que nos persigue la policía. Nos persiguen como 70.000 polis. ¡Oh! Le acaban de hacer todo el código PIT y me ponen aquí esta mierda de anuncio. Dios mío, está siendo trepidante. Está siendo trepidante, ¿eh? Lo que más me ha gustado de momento es el código 100 en movimiento. Me ha parecido una fantasía. Y C porque policías calvo le dicen que es un staff llamado Verte Vortex o algo así. Pero se lo dicen y C. Muy buen timing del anuncio. Sí, sí, ¿eh? Pues joder, lo ha puesto a posta. Está puesto a posta. Hay alguien viendo el directo y ha dicho otro anuncio. Vamos para dentro. ¿Pero qué haces, puto descerebrado? Pero le está pidiendo, por favor, que se pare. El policía le está pidiendo, por favor, que se pare. ¡Madre! ¡Hijo de puta! Así te entra un sarpullido en los huevos, cabrón. ¿Cómo? Pero... ¿Pero por qué no nos puedes ayudar? El del tampón no... ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Si el tengo lo mal... A ver, coño, ¿eh? ¿Me colgó? ¿Por qué te ha colgado? ¿Pero qué es un gilipollas, tu primo? ¡Joder, primo! No, yo este hijo no lo voy a tener, ¿eh? No. ¡Joder, primo! ¿Cómo que este hijo...? ¿Está embarazada de su primo? Pero, 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 ¿a qué? Aquí han metido un plus twist. ¿Un plus twist? Aquí han metido ahí una historia C dentro de la historia A principal. Ahí. ¿Está embarazada de su primo? Bueno, 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 bueno. ¡Qué tramón! También te digo, después de las tremendas hostias que se han dado, ya no está embarazada. Después de esta persecución, después del código rinoceronte frontal, ya no está embarazada. Es imposible. Yo qué sé. ¿Nos matamos? Joder. A ver cómo sale esta. Al final se queda sin gasofa, ¿eh? Pero, tío, ¿qué es esto? Pero, ¿por qué tengo a toda la malla encima? No entiendo nada. Ahora hay Q4, ¿no? Ahora, ¿ahora he llegado a contar cuatro coches? ¿Y por qué tengo a un calvo intentando adelantarme por izquierda? Eso es surreal, de verdad. Tírate, tírate. No, no. Joder. Ahí va, ahí va. Transporte. Pero, ¿cómo te sigue? Va a marchar atrás. Va a marchar atrás el puto transporte. Es el puto diesel Staten. Mira, 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 este poli. Joder. Mira qué maniobra. Qué puta fantasía. Ese tío es un puto artista. Ese tío es un puto artista. Dios santo. Eh, que ni Toretto, ¿eh? En reversa. Espérate. En reversa. Increíble. Increíble. Sergio, ese calvísimo. Muchísimas gracias por esa prendión. Diez meses. Y este canal no puede tener diez meses. Como hemos sobrevivido tanto tiempo con esta toxicidad. Muchísimas gracias, tío. Hasta luego, pringados. Qué buena. Putos retrasados. Hasta la persecución es buena, ¿eh? La persecución mínima entretenida es. Entretenidas un rato. Eso no lo puedo innegar. Y ahora, ¿cuándo viene el de la admin? ¿Se escapan ya? Nos bajamos y salimos corriendo. No, espera. Da para echarse unas risas. A ver, el tema de que no haya power gaming, las persecuciones, es precisamente para esto. Para que las persecuciones salgan así. Luego, el por qué les está persiguiendo tanta gente, que si tienen instalado Google Maps o cosas de esas. Eso ya es otro tema, pero... Hay que ser bobolones. Pero el tema es para esto. Vaya putos inútiles. Vale. Válida como escape de la policía, ¿eh? Aquí se escapan, ¿no? Así que yo paso a hacer una tienda con esta gente. Súbete. Sí. A ver, ¿por dónde pasa ahora...? ¿Aquí ya se han escapado? Pero, de verdad, que eres un gilipollas por no ayudar a tu primo. Es tu sangre, es tu familia. Aquí ya se han escapado. Ahora vamos con el tema principal. Tienes un hijo. ¿A quién? Es que no sé qué le pasa. ¡Nunca! Avisadme si me lo paso, ¿eh? De coche. Me han persiguido un patrulla secreta y un patrulla ordinista. Tienda de ropa. En tienda de ropa. Vamos para la tienda de ropa. Le llegaba muchísimas gracias por esa pedazo de Prime. Sí, señor. Otra habitual. Otra habitual de la toxicidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues se va a llamar... Pero bueno, ¿sabes ya si es niño o niño? A ver, tienda de ropa. Pues he saltado por ahí, pero he frenado antes. A ver, tienda de ropa. La tienda de ropa. Por aquí, ¿no? Espera, espera. ¿Por aquí? Por aquí, ¿no? O me lo he saltado. Ah, sí. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Espera, espera. ¿Cómo? O me están expecteando. Ah, ya ha pasado. A ver, a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí, aquí, aquí. A ver, entra aquí a la tienda. ¿Esto es en serio? Ha sido congelado por un administrador. ¿Cómo? Lo pone aquí arriba, ¿no? Y si lo llegáis a ver. Ha sido congelado por un administrador. Le ha salido este mensaje. Este es el Freezy que le han hecho. Esto, un Freezy, para que no sepa de qué viene esta movida. De qué coño es esto. Es un poder de administrador para congelar anti-roles y cosas así. ¿Vale? Y dejarlos quietos en el sitio. Que no te puedas mover. Y le ha salto el mensaje de que le han hecho eso. Aquí, Zeta. ¿Dice? ¿Esto es en serio? ¿Ha sido congelado por un administrador? ¿Pero qué hostias, tío? ¿Pero qué cojones, tío? Llévalo al aeropuerto, tío. ¿A ti por qué te vas? ¡Joder! Pero, escúchame. Es que antes... Es que antes... Esto es increíble, tío. Esto es increíble. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué coño es, hermano? O sea... O sea... O sea... Lo flipa. Lo flipa. Lo están despesteando, sí. A ver, enorme que te despesteen de vez en cuando. Si has tenido una persecución o lo que sea. Pero... Pero, claro. Justo después de toda la persecución y todo raro... Este está todo rayado. Qué puta risa, ¿sabes? A ver, porque ahora le mandan un mensaje privado. Y creo que es el administrador. Con la excusa. ¿Eh? No entiendo nada. O me están expecteando. Me están observando. Me están vigilando. Y alguien le ha dado un misclic ahí. O no tengo ni putísima idea de lo que coño está pasando. Pues no lo sé, la verdad. Pero... Un poquito feo, la verdad. Las cosas como son. A ver, que puede haber sido un error, ¿eh? Puede realmente haber sido un error. Pero vamos a ver. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el mensaje que le manda...? Vale, sí. A ver más cara. Ahora es así. Verás que me tocaron el coche. Aquí, 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 aquí. Aquí le llega. Buenas. Han preguntado por charla staff y he sido yo. Porque alguien estaría viendo el directo y estaría... Y preguntarían. ¿Quién coño? ¿Quién coño ha friseado a diablito? Estaba haciendo ronda de espeteos y he hecho un misclick y he cliqueado en frise sin querer. Disculpa si ha afectado en ese momento tu rol. Cualquier cosa, envíame un mensaje por disco. Sí que es verdad que han sido tres segundos, ¿eh? Han sido tres segundos y ha continuado. Que puede ser, ¿eh? Puede ser un misclick perfectamente. ¿Dónde se queman los coches? ¿Cuánto lo deja para palcao y esas cosas? ¿El depósito, sí? Que muchas veces lo controlas con los botones. Va a salir rápido viendo a un personaje, viendo a otro. Y en lugar de cambiar... Y en lugar de cambiar, le ha friseado. Señora. Luis6k, bienvenidísimo con esa toxicidad. Cuéntanos cuál es tu grandísimo problema. ¿Tienes una última oportunidad? Antes de ser permabaneado. A lo mejor, yo qué sé. Tienes una excusa para venir con ese mensaje tan bonito. ¿Cómo? Buen día. Mensaje privado. Buen día. Tomar por culo. En el depósito. Mensaje privado. Ok. ¿Sabes si quedas muy lejos de aquí? ¿Puedes llegar andando? Mira, puedes ir a... Puedes ir andando, incluso. Vas todo al sur, de frente, desde aquí. Sin moverte. Llegas a la comisaría de Davis. Pues yo creo que era el Chocas, sí. Luis6k era el Chocas. Es Katibipi. Es Katibipi. Katibipi. Y bueno, aquí termina esta movida. Bueno, me voy. Adiós, señora. Un placer. No te creo que fue él. ¿Cómo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Lo están diciendo por el chat? ¿Quién fue? Hermano, te vas a despedir de la Alice. ¿Será que le han metido el cuchillazo? ¿Vimos? Anda. No, es que no la he llamado todavía. Bueno, ahí pasa otra movida. Es que esos admin tienen muchos misclicks. El último que recuerdo fue uno donde en Discord pusieron a retransmitir el directo de su mafia rival durante un tiroteo. Ya sabes los errores que pasan. Hostias. Me acuerdo yo uno. Por cierto, muchísimas gracias a las 600 personas que estáis aquí disfrutando de la toxicidad. Me acuerdo de un misclick que hice. Bueno, misclick cagada que hice yo de administrador. Está en mi canal de YouTube, por cierto. Está en mi canal de YouTube subido de hace tiempo. Cuando estaba encojonudos espesteando una persecución de un policía a un ladrón. Le estaba esposando. Pero yo por estar muy cerca espesteando. El policía me esposó a mí. Me esposó a mí estando invisible. Entonces al malandro no lo esposó. El malandro se dio la vuelta y lo apuñaló. Y hubo reporte por mi puta culpa. Tuvimos que atender reporte porque el ladrón aprovechó la oportunidad de que no lo había esposado. Y le apuñaló. Y era yo que estaba esposado. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me puedo mover? Pues yo esposado en el puto aire por espestear. Y me adiendo rol. Y me adiendo rol. El Richard en uno de tus vídeos hablando de lo que pasó a Zodia. Ella lo menciona. Le reporta por usar Twitter y C. Y Vortec es de los admins de infames que le gustaba hacer el MG a la Yakuza. Bueno, 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 bueno. ¿Ya estáis inventando contextos o...? ¿Esto va a ser un servidor serio de rol? Que cada vez que cambio esto me aparece. Todos los... Todos los memes que tenemos aquí se me activan. No lo entiendo. No lo entiendo. Juro que no lo entiendo. Juro que no lo entiendo.